Música Reciban todos un cordial saludo desde la Gobernación de Norte de Santander en una misión más del programa institucional Un Norte para Todos que registra todas las acciones realizadas por el Gobernador William Villamizar Laguado y su Gabinete Departamental. Bienvenidos. Música El Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, inspeccionó e inauguró durante el fin de semana en la ciudadela de Juan Atalaya, en Cúcuta, varias calles que han sido pavimentadas a través del programa Comunidad-Gobierno, en donde la Administración Departamental garantiza los materiales y la comunidad aporta la mano de obra. Durante el recorrido, el mandatario seccional inspeccionó el trabajo en las calles que son pavimentadas bajo el programa Comunidad-Gobierno, en los barrios comuneros Ospina-Pérez, Camilo Daza y Chapinero, de la ciudadela de Juan Atalaya, en Cúcuta. Bueno, en cada una de las calles la Gobernación aporta el triturado y el cemento, y es básicamente como está dentro de una inversión general, y de la misma manera ya en las obras puntuales, pues a cada una se le está incluyendo recursos. El mandatario de los Norte Santandereanos también inauguró las calles 10 con avenida 2 en el barrio Comuneros, y las calles 18 y 22 del barrio Ospina-Pérez. Estamos haciendo una revisión general, yo pienso que hay por lo menos unas 150 calles ya terminadas para inaugurar, hay otras que están en proceso, las cuales se están pavimentando, y hay otras futuras también para poder iniciar más adelante. La comunidad de este sector agradeció la implementación de este programa de la Administración Departamental. Era muy difícil porque en medio de todo era detrás está el colegio, entonces obviamente que se embarraban, mejor dicho, esto era una cuneta prácticamente, entonces de verdad estamos satisfechos con la obra. El recorrido del Gobernador de Norte de Santander finalizó en el municipio de Villa del Rosario, en el sector conocido como La Parada, donde líderes de la comunidad expresaron el interés de adelantar obras bajo esta modalidad ante el deterioro de las calles. Este año nuestro Departamento Norte de Santander cumple 100 años de vida jurídica y desde la Gobernación a través del Comité Interinstitucional creado para conmemorar las acciones del Centenario y Bicentenario de la República, se trabaja intensamente. ¡Gracias! 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 La Secretaria de la Mujer de Norte de Santander, Marina Lozano Ropero, y el Ministerio de la Protección Social avanzan en un programa que beneficia a las madres de los niños con discapacidad en nuestro departamento. La entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas es uno de los propósitos del programa. Liliana Echeverry es la madre de uno de estos niños con afecciones neuromusculares. Su hijo se encuentra postrado en una silla de ruedas. Él tiene un hidrocefalia mielomenengocele. Aunque su vida y la de su hijo no ha sido la más cómoda, ella se encuentra agradecida por el apoyo que el Ministerio de Protección Social les está brindando. Y pues estamos contentos porque ya gracias a Dios nos voltearon a mirar a nosotros, porque nosotros siempre íbamos a una ayuda y nunca, no, que no hay nada, que nunca ha llegado nada para ellos, pero gracias a Dios nos abrieron una puerta muy grande que nosotros no podíamos hacer por ellos. El Ministerio de Protección Social, a través de la Secretaría de la Mujer de Norte de Santander, apoyará a estas madres con incentivos y capacitaciones, dependiendo del tipo de enfermedad que tengan sus hijos. Tenemos algunos aparatos que algunos necesitan, incluso nosotros ya estamos trabajando desde la Secretaría, les estamos brindando algunas terapias, hemos podido adquirir algunos elementos que les sirven a las fisioterapeutas que tenemos en la Secretaría. Queremos hacer un trabajo efectivo, un trabajo de verdad que podamos beneficiar a esta población, porque es una población especial y que estas mujeres merecen el apoyo de la administración departamental. Marina Lozano afirmó que seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños discapacitados de Norte de Santander. Y recuerde que en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co usted podrá encontrar información acerca de todos los municipios del departamento y también podrá observar nuestro programa. Nos veremos en una próxima oportunidad en Un Norte para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!